El servicio de noticias de arroyitocidad.net informa que el sábado por la tarde se originó un incendio en el basural de nuestra ciudad. Por ahí no se tenía esta mañana domingo la certeza de que lo pudo originar. Pudo ser que alguna de las cargas que ha llegado para ser depositada en el basural haya traído algunas cenizas o también puede existir que haya sido intencional. Pero bueno, nos queremos quedar con la primera que se sabe dar, sabe ocurrir ese tipo de cosas y bueno, por ahí habrá que ver después qué es lo que ocurre. Por lo tanto, vemos que el servicio público se está trabajando con los camiones, los traslados de tierra, como para ir sofocando algunas llamas que han quedado. Porque bueno, trabajaron mucho los bomberos en el sábado por la noche y han quedado alerta por cualquier necesidad que requieran desde el basural. Ahí la gente de ambiente está trabajando, la gente de servicios públicos, la gente del refugio canino. Se llevaron a cabo guardias por la noche para poder estar atentos a cualquier cosa que pudiera ocurrir. Y bueno, también desde la municipalidad se agradece mucho la predisposición de la gente, indudablemente también a los bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Pero también a toda la gente que ha estado trabajando, a aquellos que han estado en las guardias. Y nosotros desde nuestro medio, el agradecimiento enorme también para los funcionarios, para la gente de servicios públicos, para la licenciada Lelia que nos mantuvo también informados sobre el tema. Para Maxi, ahí que también estuvimos charlando en la mañana con él, con Ricardo Velázquez, con Jesús Belveder, la gente de la municipalidad. Bueno, con todos, entonces estuvimos ahí. Las imágenes hablan creo que por sí solas de lo que nosotros estamos mencionando en este momento. Desde ya el agradecimiento a la gente de servicios públicos, a los muchachos que andan siempre ahí en los camiones, todos que fueron los que nos fueron trasladando en el lugar para que pudiéramos tomar las imágenes. Así que gracias, como siempre digo, a todos ellos por la predisposición, por entender que este es nuestro trabajo. Que lo que nosotros tenemos que hacer es difundir, llevarle a todos ustedes lo que está ocurriendo en la ciudad. En este caso, con un incendio que se originó en el basural de nuestra ciudad. Volvemos, como siempre digo, cuando la noticia así nos demanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!